Bien, vamos con la tercera y última cortita del día y vamos a dar el salto al extranjero a una de esas joyitas, no a esas perlitas. Esas joyitas digo porque sé que esa frase le gusta bastante a Miguel, hablar de las joyitas, de esos jugadores que dan que hablar en el fútbol de Europa. Y esta vez tiene que ver con Kai Havers, Miguel, que al parecer tiene un par de ofertas interesantes luego de su buena producción en el Bayern Leverkusen. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente en la Bundesliga no todo es Haaland, no todo es Sancho. También se habla mucho de Kai Havers, la nueva perla del fútbol alemán que la está rompiendo en el Leverkusen. Ya tiene cinco goles en cuatro partidos de la Bundesliga y bueno, según medios alemanes y también medios españoles, lo vinculan mucho con Bayern Múnich y Real Madrid. Son los dos equipos que tienen en la mira a Havers, muy joven él. El Leverkusen, les cuento, ha puesto como mínimo tope para sacarlo 150 millones de euros. Así que mi humilde opinión es que Havers se quede quizá una temporada más en la Bundesliga porque de ir quizá a dar el salto al Real Madrid puede quemarse. Allá le ha pasado a varios jugadores, a Jovic, a Mariano, jugadores que venían bien en sus clubes. Jovic la rompía en el Eintrash, Mariano en el Lyon y en el Madrid llegaron y no tuvieron minutos, sentados, perdieron un peso. Y bueno, ojalá que no le pase eso a Havers en caso llega al Madrid. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, a comparación, digamos, de los casos que citaste, ¿no? De Mariano y de Jovic, Havers me parece más polifuncional, ¿no? O sea, es un jugador que puede estar de enganche, puede ser delantero, puede ser segundo punta. Es decir, tiene, creo, en su juego más recursos para ser aprovechado de un equipo como el Real Madrid, ¿no? Que tuvo problemas, por ejemplo, con las lesiones de Hazard. En determinado momento también le faltaba ese socio a Benzema. Y Benzema se sabe que es un delantero que necesita también tener alguien que pueda acompañarlo, ¿no? En el ataque. Entonces yo creo que Havers sí puede marcar ciertamente una diferencia y no pasar el mismo camino que Mariano y Jovic, por ejemplo, ¿no? Jovic la rompió también en la Bundesliga, es un caso muy parecido al de Havers. Y el Bayern, pues yo creo que el Bayern ya debe cansarse, ¿no? El Bayern le quita siempre los mejores jugadores al resto del equipo de la Bundesliga, ¿no? Y el Bayern por eso hace el campeonato alemán con todo el respeto del mundo. A mí me gusta el fútbol alemán, me gusta verlo, pero también me gustaría ver un equipo capaz de hacerle el pare, de hacerle frente al Bayern. Y lamentablemente el Dortmund me ha decepcionado, otra vez se volvió a caer. Y seguramente el Bayern... Como siempre, ¿no? Va a ser un equipo súper poderoso otra vez en Alemania, ¿no? Le falta la Champions, le falta Europa. Dar ese salto al Bayern, veremos si lo puede hacer. Ya, a ver, por primera vez creo que estoy parcialmente de acuerdo con Miguel en lo que dice con respecto a Havertz. Havertz, si es que se va al Madrid, quizás se queme, ¿no? Como se dice, porque siempre está la posibilidad de que pase eso cuando se va a un club tan grande como el Real Madrid y con tanto peso en tanto futbolístico como con personalidades, egos, ¿no? En el vestuario, pero también pienso que... Pero también pienso que... ¿Qué otro salto puede dar Havertz? Que se va a quedar más tiempo en el Bayern Leverkusen. ¿Hay algún otro equipo más grande al que pueda llegar para recién de ahí pasar al Real Madrid? Se me pasa por la cabeza de repente el Bayern Múnich, pero no más, ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades, lo dijiste en uno de los programas hace poco, Miguel, que las oportunidades están para aprovecharse y estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que este es el momento, llega muy bien un jugador polifuncional, como ha dicho Gaby, con gol, que siempre se le pide a los volantes gol, y con mucha creatividad, una clase muy difícil de encontrar hoy en día para su corta edad. Sí, sí, es verdad. Se las pongo así, así simple, a ver, así simple se las pongo a los dos y yo voy a dar también después mi opinión. Le ponen el mismo sueldo, la misma cantidad de años de contrato, le dan varias facilidades, comodidades, ¿no? Y ustedes son Havertz, y tienen para ir al Bayern o al Real Madrid. ¿Qué eligen, por ejemplo, ustedes? A ver, yo empiezo, a ver, yo me quedaría en el Leverkusen una temporadita más. ¿Una temporadita más? Esa no es mi pregunta. Ah, el Bayern o el Real. Esa es la cosa que quiere vender. Ah, ok, ok. ¿El Leverkusen te quiere vender, Bayern o Madrid? No, si el Leverkusen me quiere vender, ya me voy al Madrid, pues, ¿no? Porque ya demostré lo que valgo en la Bundesliga, otro desafío más, yo creo que podría ser la Liga. Tú, Mariano. Al Madrid, no me queda ninguna duda, es el club más grande del mundo, o sea, ¿quién no quiere estar ahí? Havertz está para eso, lo hemos visto, y Miguel, ¿cuánto tiempo más en el Leverkusen, por favor? Si debutó, si no me equivoco, en 2018, 2017, terminaba recién el colegio y ya estaba jugando Champions, por favor. No, pero puede dar una temporada más todavía para seguirla rompiendo. Y quizá va el Bayern, quizá va el Bayern y no va a soltar esa camiseta nueve, hermano, creo, ¿ah? Pero no se va a poner la nueve, ese hermano, porque no es nueve. No, no, pero me refiero a que en la zona de... No, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque también es goleador, ¿no? Tú tienes contacto por allá, de repente puedes conversar con alguno por allá. Yo me iría al Madrid también, ¿ah? Yo me iría al Madrid, me puede ir mal seguramente, una opción, te puede ir bien o te puede ir mal, pero Javers está a tiempo, digamos, de equivocarse o de fracasar, digamos. Y suena fuerte la palabra, bueno, para que se entienda, ¿no? De fracasar, digamos, en el Madrid y después ir a otro equipo y reencauzar, digamos, su carrera, ¿no? Veremos cómo viene la gente. En el comentario también, si cree que Javers debe quedarse en el Bayern, como dice Miguel, o ya necesita dar el salto al Bayern o al Real Madrid, ¿no? Que es un equipo grande, con historia, pero que por ahí también tiene esas cositas de quemar un poquito a grandes jugadores y a grandes prospectos. Nada más por hoy, nos despedimos, amigos. Mariano, Miguel, ¿algo más por decir? No, no. Un saludo para todos nomás. Un fuerte abrazo, quédense en casa y cuídense mucho. Ya saben, atendemos para rato en la cuarentena, tranquilo. Y ya, si ven alguna incomodidad, una pelea entre nosotros, ahí al aire. Somos amigos fuera de cámaras, así que no se preocupen por eso. Nos vemos, muchachos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, no todos somos amigos, pero bueno. Chao, chao. Chao, chao, chao.